Se viene una seguidía de partidos en el cuadro rojinegro. Y justo, a ver, vamos a ir chequeando lo que se le viene a Melgar, porque la cosa no está sencilla. Atención, Melgar va a jugar tres partidos en siete días. ¿Tanto? El 11 de septiembre ante Deportivo Municipal. Justo ahí está la imagen, frente a Deportivo Municipal. Ojo con ese partido. Luego, el día 14, lo que estábamos conversando, de que el 14 juega frente a Alianza. ¡Alianza! Ahí está Lalito. ¿Quién es el juez de ese partido? Lalito. Y el 17 juega frente a Cienciano. Uy, las tres imágenes, qué bueno. Están buenazas, ¿no? Fíjate lo siguiente, o sea, el 11 juegan en Arequipa, el 17 juegan en Lima, perdón, el 11 juegan en Arequipa, el 14 juegan en Lima, el 17 en Cusco. Tres partidos en siete días. Luego de eso, viene la fecha FIFA. Selección. Selección. Entiendo yo... ¿Que va a descansar? No. Sino que en esa fecha FIFA, probablemente el 23, o quizás el mismo 24, esté jugando Melgar frente al cuadro de Lavallejo. Volvemos por acá. O sea, va a recuperar, en esa fecha FIFA, recupera el partido de Lavallejo. Claro. O sea, durísimo lo que se le viene. Duro, porque mira, tiene tres partidos en siete días. Alianza, nuevamente repasamos, el 11 de septiembre ante Municipal, el 14 de septiembre ante Alianza, el 17 de septiembre ante Cienciano. El partido de Antemuni es en Arequipa y luego tienes que irte a Lima. Y de Lima, lo ideal es que directo al Cusco para jugar el 17 contra Cienciano. Y después, como te digo, o sea, habrá que recuperar ese partido que no va a jugar frente a Vallejo en esa fecha FIFA. En esa fecha. La selección está jugando el 24 contra México. Usted tiene rivales, pero en México, ¿no? Claro. Entonces, acá va a tener que jugar Melgar. Oye, no vaya a ser que en esta seguidilla, lamentablemente, se pierdan jugadores por lesiones musculares. Es lo que a mí me preocupa. Son tres partidos, o sea, tres partidos seguiditos. ¿Tiene meter, para meterle un equipo alternante al 100%? Podemos ensayar, o sea, si hay. Sí, subiendo a los jugadores resaltantes de reserva, yo creo que sí. Sí se puede, porque mira, lo tienes cabezudo, te puede tapar. Ya, sí. Tienes a... Lazo. Lazo. Ya está recuperado Ibáñez. Luján. Tienes a Luján. Tienes a... En la lateral es el problema. En la lateral puede ir Chico Rodríguez, no hay problema. Estás subiéndolo recién. Claro. En el medio, Tandazo, lo podés utilizar a Tandazo. Lalo. Lo tienes a Lalo Archimbó, lo tienes a Nito Sánchez, lo tienes a Quevedo, lo tienes a Cabrera, lo tienes a Portugal arriba. O sea, sí puedes, sí puedes variar el equipo. Hay que ir pensando eso. No me... Sí puede variar. Yo del profesor Lavallén iría pensando eso. Pero lo que más me preocupa es que en estos partidos vas a ir dos veces afuera. Sí, y contra rivales pesados. Claro, o sea, ante Alianza vas con todo y a ganarlo. Exacto. A Lima. A Tienes, ¿qué? Y a Cusco, ahí viene el detalle, porque son del 14 al 17, mira, te estás solamente teniendo el día 15, 16 para descansar. ¿Y qué descansar? Viajar. Viajar, porque viajas, aterrizas, juegas y retornas. Lo que se le viene es pesadillo. Lo que se le viene, está duro, está durísimo, pero hay algo de lo que tú has dicho. Variantes. Variantes. Ese va a ser el momento para ver las variantes, para ver el plantel. Ahora, si Melgar pasa este estrés de tantos partidos juntos... Y le sale como quiere. Imagínate si le saca los nueve puntos. No, pues ya, ¿para qué compiten los demás? Ya, si Melgar saca los nueve puntos ahí, ya, señores. Eso ya sería una cosa de loco, de loco, sinceramente. Bueno, así está, señores, el calendario de Melgar. Estar atentos que septiembre está apretadito, porque mira, yo te estoy contando desde cuándo? Desde el 14. Desde el 11. Desde el 11. Desde el 11. Y acuérdate, ¿qué hay el 7 de septiembre? El 7 de septiembre es Copa Sudamericana. O sea, tienes 7, tienes 11, tienes 14 y tienes 17. Y el de la Vallejo. El partido contra Vallejo tiene que ejercer el 23 o 24. Ahora, ¿todos queremos que Melgar llegue a la final? ¿Cuándo es la final? ¿Cuánto? Nosotros queremos que Melgar vaya a la final para irte a la final. ¿Te imaginas? ¿Qué calendario? ¿Te imaginas? ¿Qué calendario? Es que mira, si Melgar llega a la final, yo le digo a la comadre de mi compadre. Se lo digo. Pero, ¿qué calendario?